¡Emanuevo Disco Nuevo! Yo quiero ser Tu fiel admirador Tu más enamorado ¡Y que venga! ¡Que venga yo! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Sentos en Ticos TV! ¡Y que venga! ¡Con todo el amor! Yo quiero ser ¡Escúchalo! Para mi amor Beba Mi pequeña princesa Mi linda Jenny Mi pequeño Santi Mis amores Los más sinceros ¡Y por eso! ¡Que venga yo! ¡Noventa y siete! ¡Ahora! ¡Vaya no ves del cielo! ¡Que venga! Entre sueños, realidades Ilusiones Me encuentro en las mejores ocasiones Perros de mar La maldita Monteros Es todo el samurí ¡Cucho! ¡Muñeco y bola! ¡Spider! ¡Famoso Pikachu! La maldita Monteros ¡Ahora! ¡Salle Trump! ¡Estoy hablando de ti ¡Vaya noventa y siete! ¡Chococito! ¡Aquí a los de la noche! ¡La bella Benito vino! ¡No caminar! ¡Lucerito! ¡Para él y lo que es la cerecita! ¡La chica del momento! ¡Tuy a cayendo en las calles! ¡Al principio en el flujo! ¡Aquí a los de la noche! ¡Aquí a los de la noche! ¡Aquí a los de la noche! ¡Vaya no caminar! ¡A Nini Oliver! ¡El vino siempre en polia! ¡No deje hablar! ¡Oh! ¡Estar cerca! ¡Este primos y canales! ¡Los niños moribles! ¡Auténticos! ¡Y originales! ¡Y que para luego cuando ves al piscar! ¡La bomba bomba me hace! ¡Shao! Es el grupo tormenta Quiero pisar Pero digas a mí ¿Y cómo se llama? Yo quiero ser Besar mis labios Una pluma sin ti Es el amor No puede escribir Yo sin todo no puedo vivir Yo quiero ser De mi corazón Sin la vida Es el margen Mis mis hijos de amor Hasta Orizaba ¡Shao! 13 con 13 Matos locos Siempre, siempre Y el famoso Se cree que va Se cree que va Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre 37 Cuarenta y siete ¡Sacá! ¡Mucho amor! ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Un chumor y dané! ¡Aquí diablos forever! ¡Aquí diablos forever! ¡Aquí tomos de penchana! ¡Para chavo en la sopa es cacha! ¡Sacaca pulida! ¡Siempre con la pared! ¡Ahora! ¡Toda la bandota! ¡De acá gente! ¡Una mañana! ¡Listo! ¡Para que el peluche! ¡Y van a subir! ¡Cabienes con mi flama! ¡Coleano y joven! ¡Ale no vay de siete! ¡Quiero poderte hablar! ¡Con lápiz a escribir! ¡Joder el corazón se ama! ¡Y tu mani! ¡Es como se llama! ¡Poderoso el movimiento! ¡Todo comer! ¡Ale no vay de siete! ¡Los tíos sinceros! ¡Ponólo blanco y choque chacón! ¡Ponólo blanco y choque chacón! ¡Pero despertar! ¡Pero despertar! ¡Nene maro! ¡Pisa! ¡Y el vieja! ¡Y cabalas ya! ¡Y cómo se llama! ¡Yo quiero ser! ¡Yo quiero ser! ¡Presa mis labios! ¡Amor, amor, amor! ¡Presa el amor! ¡Escúchalo mi beba! ¡Mierda tu plaza! ¡Y hermosa! ¡Y yo quiero ser! ¡Paná la venezuela! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Presa el reír! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Paná la venezuela! ¡Mierda, mierda, mierda! Marias, 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 marias y el famoso se cree que va, se cree que va. Y recuerda que la pasión que los gritos producinos es un sentimiento y parte de un éxito que nace, y nace y siempre se van de puro corazón. ¡Seguro que sí! ¡Familia Mouradie! ¡Santis Amor, linda Patti! ¡Para Freddy! ¡Y el Club Rumba Nueva! ¡Samor, amor, amor! ¡Maris! ¡Una maña! ¡O Valencia! ¡Amor impresionante! ¡Para tener niñas sin amor! ¡Y Betty Chepinza, queridas! ¡La banda de Calteco! ¡Poder que hablar! ¡Para el barrio 5! ¡Para el barrio 5! ¡Papadre Balú! ¡Que el tiempo me... ¡Poco es amor! ¡El tí! ¡Los amores a Lindi y Oliver! ¡Siempre familia! ¡El tiempo me encuentre a tu lado! ¡El bienvenido soy! ¡Shao! ¡Vo a platicar! ¡Que que! ¡Vo a despertar! ¡Para! ¡Ruta incorrecible! ¡Ninjas Borevas! ¡Legas a mí! ¡Como se llama! ¡Oh! ¡Quiero ser el que besa mis labios! ¡Ninjas Borevas! ¡Que hace el amor! ¡Como hermanos Kilo Bomba! ¡Duerme tu brujo! ¡Tamón y no! ¡Como hermanos Kilo Bomba! ¡Suscríbete! 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 Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa